¡Hey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip del Gorila Sobítico. Antes de comenzar el video, quiero agradecerle a Peter Ortiz por la idea de este video. En algún momento, cuando hicimos la contraparte de que sería este video, él me mencionó por un mensaje de Instagram que se le haría buena idea el tema de este top. Existe una gran cantidad de skins en Fortnite. Algunas son completamente distintas o complejas a lo que se ve normalmente en Fortnite y algunas solamente son una recreación de un skin base o bien una variante solamente. Antes de que menciones que todas las skins de mujer o todas las skins femeninas tienen esa ligera y gran ventaja de que no son estorbosas, quiero mencionarte que no, amigo. Muchas skins llegan a ser demasiado llamativas como para el enfrentamiento, cuando estás intentando ocultarte porque pues no quieres pelear forzosamente. Y es eso lo que convierte un skin en un skin incómoda. Además de que algunas están sobrecargadas de algunos elementos innecesarios que tal vez le den adorno y personalidad al mismo personaje, pero aún así, para la comodidad que debería o podría tener, son un poco exagerados. Como número 5, tenemos a dos skins de las favoritas, a Lynx y a Toxina. Ambas se encuentran en el puesto número 5 por dos razones. La primera es que a mucha de la comunidad le encantó el diseño de estas. En el caso de Lynx es porque tiene bastantes cambios, además de ser de las primeras skins a las cuales se les podía hacer tantas modificaciones, tanto en aspecto como en color. Y ahora, si hablamos de Toxina, a diferencia de sus otros tres estilos, es un skin que combina bastante bien con muchas mochilas, la verdad tiene bastante personalidad. Se me hace un color bastante enriquecedor, al menos para este skin. Y en el caso de ambas, tienen el plus de venir en pases de batalla. Sé que algunas de las personas que están viendo este video no tienen el pase, y lo lamento chicos, pero para los que sí lo tienen, es relativamente gratis el tener unas skins con este tipo de diseño, además de muchas otras. Obviamente se paga, pero me refiero a que le incluyan en un pase de batalla con muchos otros ítems, la verdad está bastante padre. Como puesto número 4, encontramos a la Brawler, o bien la skin de Razor X, además de también a la Comando. Estas dos skins las coloco en este puesto, debido a que son skins bastante atemorizantes. Entonces regularmente se tiene la creencia de que el que utilice estas skins es bastante bueno. Además de contar con un diseño simple que se camuflajea con todo el entorno, estas dos skins se ven maravillosas en juego. Son bastante limpias a la hora de combinarlas con una mochila o con un pico, y además de tener el plus de que son relativamente baratas. El tercer puesto lo ocupan dos skins, lo sé chicos, este top es bastante complicado de hacer también para mí, y por eso coloco de dos a más skins en un solo puesto. Una disculpa, pero ustedes sabrán que hay muchas skins. De cualquier manera, el top número 3 de este video se ocupa por el agente de caos y psicópata. Ambas skins masculinas rompen con el paradigma de que todas las skins limpias, todas las skins tryhards son de mujer. Puede que el diseño y al menos el decoro que tienen estas skins no le gustan a muchas personas, inclusive algunas pensarán que son feas, pero aún así a la hora de estar en gameplay, a la hora de estar jugando con ellas, son bastante cómodas, no ocupan mucha pantalla, inclusive diría que no ocupan nada de pantalla, y aunque ambas tengan una dificultad con combinarlas con mochila y pico, aún así se encuentran entre las mejores skins para utilizar si quieres jugar de una manera bastante limpia. Como puesto número 2, encontramos a Silencio, o bien Hush, como te lo quieras llamar. La verdad, ambos nombres están bastante chingones. Tenemos que ser sinceros, este skin es completamente basada en Kaneki, el protagonista de Tokyo Gold. Si es que se les ocurre llamarme Otaku, tanto por Fortnite y la serie de mangas, además del anime de Tokyo Gold, tengo que decirles que solamente es cultura general. Eso es todo, la verdad es que yo sí me baño a diario. Pero regresando a lo que nos concierne, Hush es una skin bastante limpia, bastante fácil de combinar con otros aditamentos, además de que tiene una exclusividad, digámosle así, no muchas personas lo compraron, pero los que realmente saben de Fortnite y la vieron en la tienda, dijeron, ese skin, ese skin se va a hacer Trey Card. Y justamente dieron el blanco, recuerdo que Pato lo mencionó en su tiempo, yo también lo pensé, pero pues, primero lo dejó él. Tiene el plus, además de que es una skin relativamente nueva, porque muchas personas puede que no lo sepan, pero la metieron en esta temporada y por ello muchos no lo ubican. De cualquier manera, es una skin bastante buena y por eso se encuentra sola en un puesto de este top. Y antes de llegar al puesto número uno, obviamente tiene que haber en este top menciones honoríficas. Como puesto número uno, nos encontramos a bastantes skins, mejor dicho, las skins. Estas skins OG, me refiero a la Ghoul Trooper, a la Dark Bomber, a la Galleta de Jengibre, la femenina, y también a la Ladrona, o bien la Soki. No sé por qué, pero al menos, yo relaciono mucho este skin con Soki, creo que porque alguna vez llegué a ver algunos de sus videos y pues, desde ese momento, lo llegué a relacionar solamente con él. Estas cuatro skins ya mencionadas, son skins que para algunos son bastante viejas, para algunos otros son un intermedio, en el caso de la Dark Bomber y en el caso también de la Ladrona que se introdujeron en temporadas posteriores a la tercera, me parece. Pero para muchos de ustedes que tal vez iniciaron a jugar Fortnite a partir de la temporada 6, creo que es lo más recurrente que me han dicho. Estas skins son de las más viejas, pero aún así, hay que incluirlos en las OG. De todas formas, estas cuatro skins tienen dos ventajas. La primera, causan temor. Hay que aceptar que muchas personas solamente tienen la skin y la utilizan como una skin más, pero algunas otras se toman esto en serio, como es mi caso, que utilizo la Dark Bomber solamente cuando siento que estoy jugando bien. Otro factor que hace demasiado especial a estas skins es que hay bastantes mochilas y picos que combinan excelentemente con las mismas. E inclusive, si van solas, si van clean, no tienes ningún equipamiento bastante especial y me atrevo a decir que aún con el pico predeterminado se ven excelente todas estas skins. Puedes mencionar que en las cuatro skins mencionadas en este puesto comparten una similitud enorme debido a que toman como base a Ramírez, pero aún sin importar eso tenemos que aceptar que muchas otras también comparten esta similitud o al menos esta skin como base, pero aún así no se ven tan bien como estas. Y chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Si tú tienes tu propio top no se te olvide colocarlo en la parte de los comentarios. Siempre leo todo. Si tienes alguna idea para algún video puede que también la quieras escribir ahí. La tomaré en cuenta como lo hice el día de hoy con este video. Y aún así, si es que quieres un poquillo más de comunicación conmigo ahí está Instagram donde por favor si aún no me sigues sígueme, regálame un follow. Es completamente gratis. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que compran con el código gorila soviético. Si quieres un control de scoff no se te olvide utilizar el código pato para un mayor descuento scoff gaming la mejor tienda para controles competitivos además de que puedes personalizar el diseño. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip del gorila soviético. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.